¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque esta es una muestra de que Microsoft se está gastando el dinerico Pues bueno, para promocionar sus juegos exclusivos Y es que atentos, atentos a este búnker post apocalíptico para gamers Para promocionar State of Decay 2 El título que estará disponible el 22 de mayo Pues bueno, Microsoft quiere que los jugadores se preparen para recibir este título post apocalíptico Post apocalíptico de la mejor manera posible, ¿no? En un búnker preparado para defenderse de cualquier invasión zombie Se trata de un búnker de la segunda guerra mundial Con unas dimensiones de 1,2 kilómetros cuadrados Bautizado como el primer búnker de los jugadores del mundo, ¿no? Por decirlo en alguna forma, en plan coña, ¿no? Microsoft está equipando la zona con todo lo necesario para sobrevivir a una apocalipsis zombie Un invernadero, raciones de comida, artículos de combate cuerpo a cuerpo Recursos para mantener el búnker en buen estado Y como no, imprescindible Artículos de State of Decay 2 Para que el fin del mundo resulte más llevadero Estarán disponibles 4 Xbox One Para que los jugadores puedan probar el juego Un chef se encargará de preparar la comida Barbacoa al estilo underground Se llama el menú El búnker localizado a 11 kilómetros del centro de Los Ángeles Estará abierto para todos los fans Que se hayan podido pre-registrar Pre-registrar, perdón, el registro ya ha quedado cerrado Desde las 10 de la mañana O sea, una auténtica De todas formas os voy a dejar la página en la fuente de la descripción Para que os lo intentéis Chandler Riggs, actor que interpreta a Cal Grims en The Walking Dead Irá al búnker para jugar a State of Decay O sea que la promoción es auténticamente top, ¿no? La verdad es que muy buena pinta tiene este State of Decay 2 Espero poder traerlo al canal Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí Me alegra ver que, pues bueno Que Microsoft aumenta el marketing, ¿no? Respecto a sus juegos Y me gustaría que lo hiciera también aquí en mi país Y en otros territorios, por supuesto Así que muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, compartir la información Suscribiros con campanita Revisad las noticias del día Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao Chau